están espero que estén muy bien nosotros acá bien y ahora me encuentro acá tengo a la par mía este abono que yo nunca lo he usado hasta hoy que lo he apartado para estarlo echando a las plantas es un abono también natural y esta es la gallinaza está compuesta de la cascarilla de arroz y están y el papo de los pollos que esta es la gallinaza esto lo venden para las plantas venenos los saquitos pero gracias a dios yo la he sacado y hoy lo aparté no lo estuve votando como la vez pasada no que le he puesto el sol porque el sol le ayuda a como a eliminar bastantes bacterias que agarro así es que lo he tenido acá en el sol y luego ya que está una vez se quito ahorita ya está que se quito ya lo puedo utilizar en las plantas en los árboles frutales eso sí en cantidades pequeñas porque la gallinaza es caliente y si uno le echa mucho o muy cerca de la raíz puede que seque la planta o el árbol frutal así es que yo tengo acá una cubeta y voy a echarle ahorita un poco a un palito de guayaba ya le anduve aplicando a las rosas hoy le voy a echar un poquito a un palito de guayaba y así le voy a ir echando a diferentes plantas porque este es un abono súper bueno que las pone muy lindas pero como yo les había dicho he visto en los cafetales en otros lugares que la usan yo nunca la había apartado siempre que he tenido pollitos la he votado pero hoy no dije yo no puede ser que yo esté votando este abono si es que lo voy a apartar y voy a empezar a utilizarlo aquí ya como les dije ya está seca ya no está húmeda ya no tiene moscas ya está bien sueltecito ya no tiene hormigas ya no ya no lleve así que ahora vamos a utilizarlo en el palito de guayaba para que se ponga bonito y me echo una grande guayabotas aquí la tengo y por este lado tengo el palito de guayaba este es un palito de guayaba que anduvo sembrando jesús alberto que está a la par del estanque pero le ha costado un poco miren adaptarse a la tierra ha costado que eche hojitas nuevas así es que ahora le vamos a echar un poco de la gallinaza para que agarre fuerza y empiece a crecer o echarnos flores como les dije no se le aplica tan cerca de la raíz y lo usamos en cantidades pequeñas porque es caliente y con la época que estamos que viene la época del calor no necesitamos que la planta tenga algo caliente a la par de sus raíces ahí le hice una ruedita jesús alberto como era la cosa y como le iba a aplicar si no en vez de ponerlo bonito vamos a tener ahí solo palito seco pues si miren nosotros le aplicamos el agua al lado de arriba entonces le va a ir bajando todo la el abono al palito de guayaba hoy se ha quedado bien abonado y jesús alberto le quiere también poner de ese al palito de un mango este si va a crecido quiere que ya este año le dé la primer cosecha y ahí le va aplicando la gallinaza como le dije la gallinaza la venden yo nunca he comprado y para qué comprarla si acá la saco verdad solo que yo la desperdiciaba la botaba pero luego que veo que en los cafetales se usan muchísimo esos palitos da gusto verlos llenos de café ah pues no no se diga más de ello apartarla y echarle todo árbol frutal y a las plantas pero hay que hacer una buena cosecha y así es como ha quedado ya abonado el palito de mango y ahora quiero que me acompañen a dar un mini tour en el jardín para mostrarles algunas de las plantas como lucen el día de hoy y acabo llegando al árbol de orquídea y quiero mostrarles cuántas vainitas de semilla me ha dado y si ya lo voy a poder a poder reproducir con tantas semillas aunque tuve la intención y siempre tengo la intención de cortar una de sus estacas o esquejes para ver si se me pega una pero como estaba tan lleno de flores a mí me daba lástima cortarle unas ramitas pero hoy se me han quedado algunas sin flores así es que yo voy a probar cortar una y sembrarla ya cuando se me ha pegado yo le voy a decir que he comprobado que se pega por estacas no solamente por semillas a mí me gusta mucho probar sembrar las plantas por estaquita a veces me han dicho que solo son semillas pero yo siempre ando probando a ver si lo puedo hacer por estacas que es más una forma más rápida verdad no hay que esperar que nazca la semilla aquí tengo que esperar que sazone que esté buena para sembrarla luego esperar que nazca el palito y luego cuidar ese palito para que se haga un árbol hermoso como el que tengo acá así es que yo voy a probar y más adelante les cuento a ver si me ha funcionado y se me ha pegado y estoy bajo la ramada que se le ha hecho al largo a las lágrimas de cristo y miren que yo estoy tan feliz por los grandes ramos y me ha dado este es en otro color y todas sus ramitas tienen flores aquí hasta las más pequeñitas de un lado de otro esta es que lleva esta es que lleva por este otro arriba como se va llenando y allí se va enredando ya en la ramada que se le ha hecho una ramadita de baraja pero es que está bonito bonito porque desde muy pequeño me empezó a dar flores y conforme va creciendo está echando más y más flores y está súper lindo ya busqué en otros colores y me han dicho que no hay no sé si ustedes habrán visto en algún otro color ahí me comparten en sus comentarios me encuentro bajo el sedazo en el área de trabajo aquí donde yo paso reproduciendo plantas sembrándolas cambiándolas de maceta y hoy quiero mostrarles cómo es que están las galanchoy o la planta navidad como la conocemos también están súper súper lindas están llenas de flores algunas empiezan a esta es abrir sus florcitas está en color rojo aún no me las no me abre ahí los botoncitos todas todas llevan aquí se repiten los colores porque yo anduve sembrando de estas pero yo quiero que vean que ahí la ramita pequeñita que he sembrado es en la que va a dar flor incluso tengo esta en vaso desechable también en color rosado y acá me lleva ya la flor es una planta súper agradecida yo como les mostraba la vez pasada les corto sus ramas y esas son las que siembro y así es como las he ido reproduciendo esta es la galanchoa madre y esta es la que he reproducido de color y ahí tengo en color roja esta que no abre sus flores aún y esta que ni siquiera lleva botón esta está más haragana que las otras así es que estas son mis calanchojas y lucen el día de hoy están súper bonito a mí me gusta verla y es una flor que les dura llega hasta como en febrero con sus flores y las tengo acá bajo el sedazo pero en el área que ya están en este pedazo de acá ya no hay sedazo entonces a ellas les entra el sol desde que empieza a salir yo las tengo en el sol a todas ellas y las riego todos los días en la mañana yo las riego acá voy a poner ya bueno acá tengo el incienso así se me ha hecho de grande de una ramita tan pequeña se me ha hecho bien grande y ya luego me va a empezar dando sus flores son sus flores blanquitas también pero son bien pequeñitas he ido a traer tierra para echarles a las veraneras y voy a echar un poco porque se me está quedando vacía la maceta y quiero que vean también sus flores esta veranera la compró mi mamá cuando le pasó la floración ella la pudo entonces yo agarré esta miren que es delgada su ramita que yo sembré y así está misma linda ya con sus flores súper bonita toda ella lleva por eso es que yo ya tengo un color de veranera de la que mi mamá compró que yo no tenía ya pegué una rama y ahora me va a dar sus flores así como ya le voy a mostrar las otras por acá están hojas casi no tiene hojas casi no tiene pero flores lleva bastantes y también le quiero echar tierra porque está vacía su maceta aunque esta maceta le queda pequeña pero yo no la quiero poner al suelo no que aquí la quiero tener porque así la pongo enfrente donde yo la pueda ver a mí me gusta verle mucho a sus flores y cómo es que se va llenando de flores aunque no tenga hojas y ya les voy a mostrar esta fue la veranera que yo compré y esta por acá lo bonito es que no son plantas delicadas y esta que está por acá es una ramita que yo pegué de las que les acaba de mostrar y ya me lleva flores aquí eso así pequeñita pequeñita lleva su no conocido así que está también la he pegado y aquí puedes ver el huesor de sus ramas no nos cortó ni gruesas ni así no muy gruesas no que son delgadas esas son las que se me pegan así es que ya pegué otra veranera más y así es como yo las voy reproduciendo a la veranera o bugambil y quiero mostrarles la flor de la cola de mono y aquí voy tal vez no me voy yo para el barranco ahí lo van a ver que está lleno de monte porque el que lo limpia es Manuel pero como he estado trabajando no he podido limpiarlo pero ese es su flor tan bonita pero tan bonita solo que se sabe llenar de flores y ahora solo una y no lleva ni un botoncito más así que si está la flor de bonita este colorcito bien lindo solo que el cuidado de la cola de mono es prácticamente de Manuel porque a mí se me traba mucho sus y él usa unos guantes para trabajar y así es como le va arrancando este montecito que le nace que bien pero bien necio miren este montecito nace la planta y aunque uno lo arranca los días está bien lleno otra vez y si uno no lo arranca y va creciendo o creciendo hasta que pierde la planta ese cactus que ya tiene lo tengo bastante tiempo de tenerlo porque tiene la edad de Jesús Alberto él quería que yo les compartiera que el cactus tiene la edad de él ya casi 12 años y ahí ando para arriba y para abajo con él he regalado muchísimos pedacitos de sus hitos y así es como de él no tengo pegados porque los que se me van pegando lo voy regalando y algunos que así solo los los corto de acá y así los regalo acá tengo otras dos veraneras o bugambilias solo que solo una es la que va echando flores ahorita ese colorcito morado tierno moradito bien tierno que tiene de esta sí aquí me he dejado porque no he sembrado y es tan bonita a mí me gusta sembrar por si se me seca alguna me queda repuesto y no he sembrado y estaba viendo que la vara de bambú se pegó aquí donde se ha sembrado aquí se ha pegado y estos son sus retoños, sus varas que van creciendo ahí así que voy a tener aquí vara de bambú ya no voy a ir al cerro buscarla y estoy frente a la veranera guambilia en color fucsia esta es una veranera colocha esa también pegué su estaca o su esqueje y así es como está el día de hoy de sus flores que echa unos ramos súper lindos y el color es tan bonito y esta flor dura muchísimo y es la veranera es realmente del sol, sol directo y a ella les encanta en la sombra como que no mucho les gusta echar flores se mantienen verdes bonitas y todas pero no les gusta echar muchas flores y está de frente a las lágrimas de cristo en color blanco desde pequeñitos sus lejuquitos van echando flores aquí lleva la más grande aquí se ha venido en todo esto aquí voy a andar quitando algunas que tiene secas también y esta es una planta que también he pegado bastante siempre por sus pedacitos de además así como acá ya cuando le paso la floración es corto y eso es lo que siembro todo esto aquí se va y estoy frente a las plantas de interior o de sombra que son las galateas esta me ha crecido muchísimo pero el color de su hoja es súper lindo y acá tengo la otra galatea yo las anduve trasplantando y ahora las he puesto totalmente en la sombra aquí no le da el sol solo sombra así es que aquí si pienso que le va a gustar ya no va a tener sus hojitas así como quemadas como se lo estaban haciendo y aquí tengo la otra galatea ya vamos a ir a ver otra también esta es una planta nueva siempre es una de las galateas mariana esta la estoy pegando pero qué bonito es el color de sus hojas estas plantas son plantas de interior totalmente de sombra si están en la sombra no se ve que la botella tenga así raíces yo a veces así me fijo cuando ya se han pegado que todo esto acá se ven las raíces pero acá no se le ve así es que pienso que aún le falta un poco para que se pegue solo que ella luce bien bonita sus hojas lucen bien alegres no se ve triste solo una que se le secó pero luego ya siguió ella totalmente bonita y ya lo último que hemos andado haciendo en el jardín es arreglando las begonias que yo les compartí en el video anterior que acá las tengo hoy si tengo un área solo de begonias yo estoy feliz de verla ahí enfrente y ahora les voy a mostrar cómo ha abierto tantas flores el crisantemo el crisantemo super bonito el color mi mamá tiene uno en color blanco pero que no quiere abrir sus botoncitos no que ahí está así como este los tiene y yo cada día que me levanto voy a verlo y no, no abre nomás así está este sí, miren cuánto botoncito lleva solo que no he querido cortarle alguna ramita para ir reproduciendo pero así ya luego va a ser aquí tengo tiene una que no tiene botoncito que se puede ir cortando para ir reproduciendo y tener muchos crisantemos ya que es una flor súper súper bonita y hoy llegué a la corona de cristo donde hice el injerto hoy quiero compartirles ahí cómo es que está el que le puse de injerto ya están bonitas sus flores dije que le iba a poner más y nunca se la puse porque como no deja de echar flores me da lástima cortarlas ahí así es que así luce el día de hoy bueno mis amigos y amigas y así es como terminamos este pequeño tour que me iba a estar en el jardín y aquí quiero también que vean cómo está la dalia ya se me secó pero ahí tiene su yukita aquí se le puede ver cómo ahí tiene su yukita así es que la voy a estar sacando para ponerlas en otro puesto para esperar que vuelva a salir sus ranitas así que agradeciéndoles siempre que vean nuestros videos gracias y por sus comentarios bendiciones a todos a cada una de su familia adiós chao